Y esos son corridos, mi joy Tráiganle los amarrados, a esos que se andan pasando Pa' darles un merecido, y no se anden enredando Que todo quede bien claro, yo tengo la voz de mando Atorenlos de inmediato, ya los quiero ver aquí Para ver qué cara ponen, cuando estén frente de mí Y aprendan que los ascensos, no se consiguen así Si quieren agarrar plaza, se debe de hablar primero Eso se arregla conmigo, porque soy el meromero El que se pase de listo, cava su propio agujero Yo tumbo a mis enemigos, porque así tiene que ser Pero no trozo inocentes, no más por ceder poder El que no respete reglas, va a llevarla de perder Entiendan bien mi mensaje, no lo quiero repetir Sangre con sangre se cobra, el duro sobrevivir Los errores y la envidia, a nadie deja subir Respeten al meromero, y nadie tendrá problemas Acomodense al negocio, olvídense de la quema Yo soy como Pancho Villa, la lealtadera Zulema